Hoy voy a estar jugando el Super Mario 64 El objetivo va a ser completar las 120 estrellas que hay Tiene pinta de divertido Bueno, vamos allá Mario 64, igual me arrepiento, igual no Tío, después del Mario Odyssey seguro que tiene unos controles horribles Hace unos años hice espirranas de 16 estrellas ¿Qué creador de contenido no ha espirraneado 16 estrellas? A ver, entonces alguna cosa sí sé ¿Creéis que tardo menos de 8 horas? Venga, me sale el Lucky to Skip Mira, mira, mira Qué bueno soy, tío Lo mejor de este juego La música Tío, toda la música es Jesucristo Eso sí, me va a dar mucho dolor no poder tirar a Capi ¡Ay! Casi me salen los pasos prohibidos a la primera Mira, 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 mira ¡No! Uy, que me muero ¡Let's go! Para la gente que no haya jugado Mario 64 Que solamente haya visto Odyssey En este juego es como que va por reinos Pero cada reino es un cuadro Y en cada cuadro hay 7 estrellas O 7 lunas Y además hay una extra que se consigue conseguir 100 monedas Vale, a ver, vamos a intentar hacer canonless Mamala Pues sin... ¡Oh! Es sin utilizar este cañón de aquí Cagué, tío Bueno, oye Tenemos backups Las monedas te curan Eso se me olvidaba En este juego tiene cosas muy raras Reseteo cámara Y pum, sale Esas dos cosas que he hecho son los dos glitches que conozco de este juego Ya está, ya no sé nada más Por aquí no sé para lo que pasó Es que hay una luna que está en un bordecito Y que tienes que romper con el cañón O sea, nos agarramos a un bordecito saliente Que está ahí todavía existente Y nos ahorramos Tiene que romperlo Va, 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 va El combate más legal de todo Mario 64 Pum Y la atraviesa Ups, bonqueo Toma ¡No, no, 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 no! Me ha pisado ¡No! El peor jugador de Mario 64 jamás Creo que tengo que venir por acá Hago esto Y pum Alechiseado todo el laberinto de la torre Venga, vamos ¡Vámonos! Por vosotros, ¿vale? Yo por mí estaría 10 horas intentando Llegar hasta la jaula Pero Por vosotros Para que no os aburráis Aules less Vale, me queda una estrella Que son las monedas rojas Y como voy a conseguir monedas Pues hago también las monedas normales, ¿no? ¡Ay, cállate! ¡Bú, pesado! Joder, la manía del ground pound De los spin pounds y del odyssey, ¿eh? Voy a estar haciendo ground pound super random Y diréis, ¿por qué? Por el maldito odyssey ¡Vamos! Y ahora spawnea la otra también Bien, 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 bien Oye, pues primer cuadro terminado Este es el mejor speed que se me da de toda la run Vale, a ver, ¿qué escenario se viene ahora? Uy, se viene un escenario de agua Tengo miedo Pero bueno, entramos al nivel secreto Que es este cuadrado negro Lo escondieron muy bien, ¿eh? Más o menos Más o menos creo que se me da bien Eso sí, tengo que estar balanceándome en la silla Mantiendo el ritmo, ¿eh? Si no, no, no puedo Tengo que callarme Y mantener el ritmo Tío, el otro día aprendí Que la animación que tiene este pez Para salir Para salir del barco Es un poco sus Así que me dijeron Si me alejo y vuelvo Ella está nadando por ahí Ya se la pela Es como cuando un Stalnox en el brazo de Wild No puedes verlo despertarse No existe animación de despertarse O te alejas y vuelves O no puedes verlo Qué buen parkour Que se preparó Nintendo para este nivel, ¿eh? Qué buen parkour se prepararon ¡Wow! Para nada me lo he saltado enterito, ¿eh? Espera, por aquí Las monedas dan aire por alguna razón Brother Vamos, vamos, vamos Lo tengo ¡Vamos! Tío, mirad esto A ver si me sale bien Soy demasiado bueno Una cipa del speedrunner L R Y F Ahora suenan de algo Los cofres del reino ribereño Ahora suenan de algo Vale, en este reino Hay 104 monedas Y necesito 100 Así que como fastidia y pierda Una de estas cinco monedas He troleado Corre, 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 corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre Ya la he cagado Uff, qué miedo Mirad, la forma más rápida de subir esta pared Creo que es así Si spamean la B Bueno, 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 bueno Nadador profesional Tío, estaba agitando Agitando el mando para intentar escalar más rápido No, no, ¿qué? ¿Qué? Arby Arby Me sobra Mira, me sobra hasta una moneda Pfff Qué clean me ha quedado esto Yo creo que está bastante aceptable No puedo fallar el disparo Tengo que apuntar a uno de esas cosas Mirad, soy buenísimo Pfff 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 Venga, va Segundo nivel completado Vale, nivel de carrera Contra reloj Voy a hacer el chis No lo he chiseado No way No way Tengo que hacer menos de 21 segundos He tardado 21 segundos exactos No me han dado la luna secreta Vamos, vamos, vamos Lo chiseo Lo chiseo Lo chiseo Lo chiseo Por favor, Mario Me sirve 17,5 Vamos Bueno, ha quedado clean Más o menos Vale, nivel Tío, este nivel es horrible Tengo que conseguir Las 8 monedas rojas Controlando con el capi al lado El capi al lado Se mueve muy mal Así que voy a ir muy despacio Si veis a un pro Hacer este nivel Dices Tío, va tan rápido Que seguro que es fácil Me veis a mí Todo acojonado Es que si fallas una sola moneda Ya tienes que reiniciarlo Entonces no Vamos, vamos, vamos Nooo, por favor Se salva Se salva Se salva Se salva Me saldrá el skip Spirunner Si saltas en el botón Y coges la estrella Luego Te ahorras el texto De explicarte Lo que acabas de hacer Con el botón Tío, es facilísimo Este juego What the fuck Nivel de Bowser Venga, va, 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 va Ay, que me mato Ay, que me mato Va, 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 va Yo pulso la A Infinito Hasta que me mate Me voy a esperar un ciclo Me espero Consigo esto Vuelvo de chill Y ahora voy para allá Vale, bien, bien, bien Tío, los niveles de Bowser son Madre mía No sé quién inventó Los niveles de Bowser Pero Dios mío Hostia, mientras pillo la última Vale, Bowser Hay que apuntar para allá Ah, eso cuenta Eso sí, sí, sí Primer Bowser 20 estrellas Y una puerta En media hora No está mal Quiero intentar la estrategia Pro Ah, casi, 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 casi No ha hecho wall jump Si me ha robado de esa manera Creo que es un buen síntoma Para dejarlo Los bosses súper difíciles Del Mario 64 Vais a ver Eso, eso, eso No me manden Dios mío No tiene ningún respeto el tío Vamos a chuparla Toma A pastar Vale, salto por delante Ah, me coloco detrás del tirón Para afuera Let's go Spirrunner Spirrunner Vale, recarrerita contra este tío Puedo hablar Mientras Mientras el Koopa avanza Como el Koopa es tan lento Voy a abrir este cañón No, 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 no Mamón No Ah, que el Koopa va por aquí todavía ¿Qué me estás contando? Mira, es un minuto Es un minuto Es un minuto Uh, baby 56 con 8 Vale, voy a intentar cosas pros Atentos, ese viene Que por hoy he quedado entrando en el cañón, eh Hay que conseguir 5 monedas secretas Que son las de los círculos ¿Me saldrá? Yo digo que no Ay, 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 ay Bueno, bueno Lo suficientemente bien Creo que viene el nivel Que para mí es el más difícil Por lo menos Del principio Barra mitad de la run El del desierto Conejo no se me escapa Voy a empezar por la luna de... La luna La estrella de las 16 Creo que me ha salido como el culo Boing Uh Le sé, le sé, le sé a este juego todavía un poco Skills speedrunners, tío Clean Me tiene que salir un triple salto En este trocito O sea, no me creo ni yo que me salga eso Me salió, me salió Vale, ahora Bien Bien Me han salido, tío Las traces speedrunners Qué cojones Toma, puñetazo Puñetazo No le dejas moverse Y entonces el boss es fácil Ese combate es dificilísimo Pero si lo chiseas Es una chorrada, tío Vale, piso estas cuatro columnas Y si no me equivoco El techo se va a la verga Uno, dos, tres Mira, mira, mira Míralo, míralo, míralo Míralo, papu No, 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 no No, 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 no No Me he caído como un idiota, tío Bien Ya está Dios, qué difícil, tío Va, 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 va Mario Mantén altura Mantén altura Que esto es difícil Bien Si te dedicas a ir en horizontal Es fácil Fácil Vale Secreto Bien Bien Vale Lo que ha costado, tío No No me lo puedo creer Lo que ha costado hacer el nivel del desierto Medio hora estado No es mal que viene el de las lavas Que este es mucho más fácil Y encima no son los más pequeños Y que las lunas Están muy cerca Y son como más sencillas Vamos Dios Ay, Dios mío Ni yo sé cómo he llegado Ah, no, cabrón Vaya paliza que me ha metido, tío Por favor No, 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 no Pero cómo se le mata a ese hijo de... Tío, me está buleando, por favor A chuparla Espera Ah, digo que sigue con vida Tío, qué malo soy, eh Si la cámara ayuda Uno Dos Tres Ahí ¿Olé? Tío, esa ha quedado clean, eh A patadas con los bullies Ni un bully quedará con vida Anda y que les den Bueno, no pasa nada Se repite Estamos aprendiendo Mira, 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 mira Cuánto control tiene Sobre la concha No caigas No caigas, Will No caigas en la tentación De ir rápido Y morir Al menos ya tengo Las 100 Tío, me quedan dos vidas Estoy a nada del game over Me acabo de dar cuenta A ver Uf Uno de vida Uno de vida Porque el resto de vida Es para flexear No me ha dado de milagro Otro nivel terminado Vamos Lo tenemos, chavales Y se viene la estrella más difícil del mundo La de intentar no pegarle una puta paliza a Toad Quiero rentar a ese pelotudo Ocho monedas rojas Y 100 monedas en el laberinto Esto es complicadísimo Por favor, deseadme suerte Que me voy a perder Un poco mal, vamos ¿Alguien sabe cómo subir hasta ahí arriba? No, wey Perdí cinco Perdí cinco monedas La cagué Chavales, si tenemos 50 topitos Y le sumamos 50 topitos ¿Cuántos topitos no tenemos? Tío, que te den topo de verga Ah, espera, espera, espera Ya que estoy aquí Voy a pillar las monedas Que me faltan Sí, sí Ay, ay, ay No, no, no No mueras, no mueras No mueras Bien, 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 bien No he muerto 75 van No, 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 no No, no No te creo No te creo Qué asco de nivel Tío, no me lo creo ¿Cómo? ¿Alguien sabe de verdad cómo llegar hasta allá arriba? Voy a probar a hacer esto Anda, mira Que así vale Esta estrella puede ser de las más lentas de todo Dios, qué juego más difícil Te lo juro Qué juego más jodidamente difícil Qué asco le tengo Vamos, vamos, vamos Piajo trujo Medio hora más tarde Super Mario 69 El piajo truco, por favor Piajo truco Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Lo hice Vale, vale, vale Ahora Por favor Will Tienes todas las moneditas estas Ya me estoy cagando en la leche Llevo 20 minutos en este email Como te caigas encima Y la cojas antes de conseguir las 5 monedas Me voy a cagar en todo Se ha muerto ¿Dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? Ah, que se va para allá Dios mío Es gracioso Porque todo lo que tarda En el nivel del desierto Lo he tardado en conseguir Una Estrella Vale El resto son fáciles Sube, sube, sube Vamos por acá Claro, claro, claro Claro Trivial Y la que antes dejé Para hacer el BLJ ¡Pum! ¡Bien! 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 ¡Uuuh! ¡Dios! Le sé, le sé, le sé A este juego Mira que soy malísimo Pero aún así ¡Uuuh! Le sé Toma 2 ¡Toma! No lo hagáis en la vida real No os pongáis debajo De un ascensor Que os aplaste Porque no clipearéis el garaje El nivel dentro del nivel Se viene Mario de metal ¡Oh, baby! Si jugasteis el Mario Wonder Espero que hayáis entendido La referencia que pusieron A esta canción Cuando ponían el Mario de metal Este cuando era pequeño Era mi poder favorito Pero es que Es que Tío, la canción que tiene Que no voy a bailar Le baneo, ¿eh? Conejo Vaya por Dios Vamos, vamos, vamos Conejo, conejo, conejo Bien Gorra invisible Esa es la primera ¡Ay, Dios! Ya me he dejado una moneda Buen primer intento, ¿verdad? Cuatro monedas Solo queda esquivar los fueguitos ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¿Lo consigo? ¡No! Por favor ¿Vale? A la primera Voy a intentar hacer un skip Speedrunner Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mierda Quería saltarme ese texto No ha colado Volvemos a medio Venimos a la entrada Que dejamos de dejar Un nivel de nieve ¿Mato al pingüino? Pues lo siento Pero no le voy a matar No estoy tan mal de la cabeza Sois unos violentos ¿Por qué mataría al pingüino? Cachocafres ¿Quién no mataría al pingüino? Vamos a ver si me sale esta Del tirón ¿En serio? ¿En serio he caído en el agujero? Tío, mira que anda Anda que no hay suelo Y voy y tengo que caer En el maldito agujero, tío ¡Mamma mía! ¡Vamos! Vale, me dejo caer por acá Creo que la cagué Creo que la he cagado Game over Tío, me sale game over Tío, no me lo puedo creer Soy malísimo Ya está Dominado ¡Vamos! Yendo despacito Venga, va, va, va Carrerita, carerita, carerita Te reviento Mierda, me dejé una moneda Empezamos bien Muy malo Tío, esto es contra Eso es una mierda, cabrón Bolita que me persigue Perfecto, tío Qué buena Estamos a nada de la mitad Estoy sufriendo Y se viene uno de los peores niveles El nivel de fantasmas Joder, y me bonqueo aquí Están guapos Toma, mira, mira Que breakdance Mira que breakdance Mira que breakdance Mira, 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 mira Muérete, muérete Muérete Muérete, muérete Muérete, muérete Muérete Y aquí había dos La idea es quedarte así La puta silla Dios mío Que me ha hecho bonquear Me cago en todo Vamos, dos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 60 estrellas Mitad de la rat Vamos Lo mato así Es fácil Yo spameo ground pound Y si se muere es su problema Vamos, vamos, vamos Levanta la tumba Mario el profanador de tumbas Eh, hola Me he vuelto cadáver Eh, 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 eh Que ha sido esa Pero que ha sido esa aplastada Me ha campeado Nivel de agua Qué divertido Dijo nadie nunca Mira, voy a subir por delante Soy un pro player Por favor, confíen Confíen No confío No, nada de cumbio Cada vez que tengo que hacer 100 monedas Pierdo 5 años de vida Porque literalmente tardo 5 años Eh, 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 eh Lo hice, lo hice, lo hice No sé ni cómo lo hice Qué cojones Oh, dos veces Oh, 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 oh Sí, sí, sí Sí Let's fucking go 40 minutos, tío En hacer eso Poder ilimitado Soy una puta bestia ¿Qué le vamos a hacer? Vale Poco a poco Poco a poco Este nivel es complicadísimo No, no voy a hacer Ni los wall jumps aquí Estoy tan cansado Ahora mismo Tío, te juro Que me he muerto Por dentro de ese nivel, eh Si algo dentro de mí Ha cambiado para siempre Vale Bien, me electrocuto No pasa nada Me quemo el culo No pasa nada No he muerto Me saldrá el wall jump Me estamparé Me estampé Vale, bien Lo tengo Ay, no No, no lo tengo Por favor, no te mueras Ay, 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 ay Ay, mi madre el bicho Ay, mi madre el bicho Ay, mi madre el bicho Bowser Te voy a reventar Mira, mira, mira Lo tengo Pero mira, mira Dominadísimo Ah, ah, ah Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Por favor, Bowser No seas tan tryhard Pum A la primera Y de lleno, chaval No como antes Que le dio de refilón Pum, bitch Si tocas mínimamente el torbellino Te mueres Tío, ese cofre está curse Tío Es una trampa Vale Aléjate del torbellino Nice Todo está costando Y solamente quedan los niveles de arriba del castillo Vale, bajamos el agüita Y ahora otra vez Pum Eh, y mi wall jump, tío Cuando estás con cierto ángulo Y no quieres hacer wall jump Me hace gracia Vale Una de siete Es que veis, tío Cuando sales de los niveles difíciles Y entras en los facilitos Es súper divertido Vale He cogido el secreto Sin pillar la canja What the hell Espera ¿Y si esta caja tiene monedas? Si esta caja tiene monedas Habré trolleado Me tienes que estar vacilando, ¿verdad? ¡Vamos! Tío, esta ciudad Yo te juro que de pequeño Me entusiasmaba muchísimo Y te juro De pequeño Yendo por este caminito A la otra ciudad Me quedaba como ¡Wow! Zona secreta ¡Qué chulo! No sé qué Y ahora es como Lo más normal Me subo Bien ¡Uuuh! ¡Madre mía! Es jodido Es jodido este juego, tío Es muy jodido Dios, casi ¡Uuuh! ¡Que me mato! ¡Que me mato! ¡Que me mato! ¡Sopla! 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 Gracias, Mario ¡Oh! Otro nivel completado ¡Dios! ¡Qué gusto! Estoy sumando muchas lunas, tío Muchas, muchas estrellas de esas Vamos, vamos, vamos No quería hacer eso No quería hacer eso Pero me da igual Porque reboto en este pibe Y lo tengo Ya está Tío, qué problema O sea, esto era fácil Brothers, brothers, brothers Hay que confiar en el plan ¿Vosotros confiáis en el plan? Me sirve, me sirve No sé ni lo que estoy haciendo Well jump, well jump, well jump Pero no llega, no llega, no llega ¡Eh! Lo tengo, lo tengo, lo tengo Llega hasta arriba Llega hasta arriba Pingüino, chúpala ¡No, no! Chúpala, pingüino Pero voy a ir despacito Vale, nunca más me meteré con el pingüino Creo que he aprendido la lección Sí, eso es por ti Al bebé pingüino al vacío, ¿verdad? Me he vuelto ¡Aleluya! Tío, me duele el dedo Vale, combate facilito Combate facilito para el bully, ¿sabes? Tío, soy igual O sea, he hecho dos veces el mismo error Y me ha hecho la patadita ¡Ay, que me muero! ¡Ay, que me mata! ¡Hijo de perry! Patada Chúpate esta ¿Qué te parece este pie? Talla 47, chaval Que me calza No sé qué calza el Mario, pero vamos Oye, ¿se me ha desconectado el mando o qué? ¡Se me ha desconectado el mando! ¡Socorro! Me hace perder tiempo del speedrun Oh, no Mi rank iba a ser world record Ya no es world record ¡Qué pena! ¡Son cuatro horas! ¡Son cuatro horas! ¡Vamos! ¿Por dónde tengo que ir ahora? Tengo que hablar con esto Tío, esto ya quedan niveles muy chungos, ¿eh? Pero si no me equivoco Quedan solo cuatro Quedan ya cuatro niveles ¿Creéis que me sale el clip este? Mira, lo voy a intentar Lo voy a volver a intentar No, no No, hay algo que no he debido de entender nunca Pero no pasa nada Prefiero irme Antes de pasar media hora intentando el clip Que hay ventisca, ¿verdad? ¿Hola? Vamos, vamos, vamos Ahora sí hay ventisca, ¿no? Maldito seas, jueguito Vale Estrella chiseada En vez de hacer todo el nivel Me lo hechiseo así Me la voy a jugar, ¿eh? ¡Uff! ¡Uff! ¡Casi cuela, tío! ¡Oh, baby! ¡Nice! ¡Ah, ya llega hasta arriba! ¡Va, va, va! Voy a capturar a este mono ¡Ay, capturar! Sí, salta Salta, imbécil Salta, sáltame Sáltame por encima Cazar, lo voy a cazar Imbécil ¡Ah! ¡Por fin! Se está vengando por el pingüino, ¿eh? No sabe lo que va a sufrir si la atrapo Dios, lo que ha costado eso Vale, ale Al cuadrito Por favor, no te dejes muchas monedas, Will Que luego voy a tener que matar muchos enemigos Y no ¡Ay! Y no te mueras Creo que prefiero dejarme monedas A morirme Vale, me he dejado ya tres ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡No, no te creo! Dios, qué difícil de controlar es esto Qué difícil de controlar ¡Ay, ay, 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 que me cago! ¡Ay, que me cago! Me estoy dejando todas las monedas Me he dejado todas Tengo solo 50 Pégame si es necesario Que no explotes ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Uy, ay, ay! No sé qué ha pasado ahí Pero me he cagado, tío Las pirañas aparecen, ¿verdad? Así Coño, 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 coño Me muero Me muero, me muero, me muero, me muero Me muero, me muero Nice, 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 nice ¡No, no, no! Idiota, idiota Está este pez con gafitas de sol Que me va a querer matar Bueno, ¿sabes qué? Mátame Por favor, cómeme Pez, pero no me esquives Vale, vale, vale Creo que ya lo tengo Creo que... ¡Vamos! Primera Primera que pillo Joder Bueno, da igual Voy a ir andando despacito No te caigas Nice Oh, nice Hola, tío Perdóname, pero necesito una cámara buena Es que no... ¡No! ¡No! Necesito una cámara buena Para saber cuándo saltar No veo... Es que... Tío, por favor, cámara Quiero ir viendo mi camino Es que no me lo puedo creer La cámara es muy mala Ahora sí veo bien el camino Gracias, cámara ¿Ves? Cuando he visto el camino Lo he hecho la primera Venga, va Tres golpecitos Toma Le caí encima Cagaste Uy, casi Toma Tío, el boss más difícil de todo Mario Oye... Me hubiera descojonado Si me hubiera matado Eh, Lucky tú, malo ¿Qué cojones? Lucky tú ¿Por qué te volviste malo? Estaba hasta los huevos De que me quejara de la cámara, ¿no? El pobre Lucky tú Chuparla Despacito Despacito Vamos, ahora no te mueras Tío, el diseño de esta zona Me parece Criminal, ¿eh? Para que te mates O sea, la cagas Una sola vez Y a repetirlo todo Lo bueno Ya tengo la de 100 monedas Vale, 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 vale No te creo Solo me quedaba hacer un long jump No te creo ¿Aparezco dentro de la cueva? No aparezco dentro de la cueva Vete a la mierda Tío, este juego Está hecho para ser difícil O sea Esa colocación exacta Del fuego Justo ahí al final Está hecho para Tocar los huevos Que me viene Que me viene Que me viene Que me viene a quitar La concha Eh, eh Aléjate de mí Que el hijo Quería venganza No sabía que eso pasaba No sabía que venían A por ti con todo Bien Vamos Y mi moneda Ahí está Vale, otro nivel terminado Let's go Vale, vale, vale Voy a hacer una cosa Por los loles Soy buenísimo Soy buenísimo Menuda bestia Vale, relojito Eh, eh, eh Cálmate ¿Por qué se ha movido dos veces? Qué miedo ¿Hay alguna estrella Que rente a hacer Con esto en movimiento? Como noob Oye, pero venga Pero avanza Pero, pero tío Pero tío ¿Puedes dejar de ir para atrás? Vamos Primera Vamos Si está la aguja arriba del todo Se queda totalmente quieto todo Bien, bien, bien ¿Verdad? ¿Se queda quieto? Se queda quieto Ahora aquí Mira, mira, mira Lo bueno de este nivel Para las 100 monedas Es Dios, pero ¿Este nivel? ¿Qué es esto? No estoy entendiendo nada Tengo miedo Todo me quiere matar Cada vez que se cae En cuenta la moneda Sí, sí, sí Tengo que compensar Vale, mira Voy a hacerlo A lo pro No entiendo el diseño Nooo Que soy noob Un poco de comprensión Bien Oh, Dios ¿Cuánto ha costado Esta maldita estrella, tío? Oh, oh Sí, sí, sí Sí, sí Sí, Jesús Sí, sí No, no, no No, no No, no No, no No, no Bien Vamos Nivel terminado Venga, vamos a ver Hay algo por aquí que hacer Que tenga que pillar No me sé ni dónde están Las estas Tío, no importa dar vueltas extra Si consigo ir avanzando Poco a poco Tío, pero esto es incontrolable Esto va toda hostia ¿Qué cojones? Buah, desde Narnia la agarré Tomárselo con calma Creo que es la única manera Que hay para hacerlo bien Vale, le doy un rodeo No me importa Vamos a un rodeito Un rodeito ¿Dónde? Porongas Está la isla Ah, vale Ya la veo Ya la veo Buah Está Dios Complicadísima esta Que a nueve Ciento once ya Creo que voy a ir Rollo casual Creo que voy a ir Muy despacio En este nivel Por lo menos La primera vez Mira, ya van Cuarenta y siete Tío No será para tanto, ¿no? Este mundo no va a ser como larguísimo Roy, a lo mejor no es muy difícil Pero no es como muy largo Es intento lo de los speedrunners profesionales Anda Tampoco era tan chungo Los controles de este juego Son una cosa, tío Tío, venga Va, va, va A ver si tengo suerte Y en el 5.25 Me termino esto Y me quedarán seis Seis más No Soy un calamierda Llevo ya doce minutos Y no he hecho nada En este play No de Qué jodido es este sitio Se ha girado Un helada a la gana Qué ansiedad de nivel Te lo juro Hijo de ¿Puedes morir? Gracias ¡No! Que se controla Como la mierda No puedo más, eh Esto es lo que quise hacer antes Si no me hizo Con moneditas Vale Vale, vale Tengo 87 Nuevo récord ¿Cómo salgo de aquí sin morir? ¿Veis? Esto es fácil De alguna manera Casi encuentro la forma De puto estamparme Y morirme por un hueco Que ni existía Casi me voy a la mierda Por un hueco Que ni existe Vale, voy a dejar Las 100 monedas Para lo último No puedo Vale, voy a intentarlo Ahora Las 100 monedas Casi me mata El fueguito El fueguito ese de poronga No 50 minutos Llevo ya Intentando esta estrella Ay, Dios mío Cómo no hay aquí Tres monedas En este caminito Ay, Dios mío Creo que solamente hay dos Solo hay dos Bueno, me la voy a tener que jugar Voy a ir hacia el camino Bueno Y ya está Literalmente Una hora La estrella más difícil De todo el juego Madre mía He perdido toda la cordura Que me quedaba Esperad a partir de ahora De vídeos de Sir William Reaccionando a gatitos Porque No quiero jugar Nunca nada más difícil Voy a vivir relajado Si te ríes Pierdes Es lo único Que voy a hacer a partir de ahora Gatitos Y si te ríes Pierdes Me cago en todo No me lo puedo creer Ay, sin desgracias No me ha dado No sé ni cómo No me ha dado No me dio el fuego Oh Sí Tío, me encanta Lo bien que empiezo Los directos siempre Y lo mal de la cabeza Que acabo, eh O sea, cómo empiezo En plan Ay, chicos ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y cómo Acabo en plan Oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Cómo me gusta este juego! ¿Alguien me explica esa kill? Y ahí hay un palo Al palo Al palo Vale Aléjate del coso morado Sí 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 He terminado el nivel He terminado el nivel Tío, no me quedan energías Una hora y cuarto Dios mío Última Pauser Voy a por ti Vale, voy a ir despacito Yo creo que voy a ir Por la estrategia de no morir Dios, qué temazo es este Tío, cada vez que suena Ese instrumento ¡No, no, no! Se viene el subir La rampa esta De forma mística ¡No, casi! Venga, va, va, va Va, va He tenido que cambiar de mano Para masear En medio del maseo Porque no podía, eh Dios, es difícil Que se agarre ahí Tienes que masear Frame perfect Vamos, vamos Se viene Voy a ir despacito Despacito Ya no queda nada Ya no queda nada Por favor, gumbitas Respetenme Yo os respeté Bueno, os he respetado Pero ¡Uff! Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos ¡Uff! Tres lanzamientos, chavales Tiene world record Sois los primeros en verlo Buena ¡Vamos, uno! ¡Ah, cachis! Casi, casi, casi Iba bien, iba bien Dos Para nada quería tirar esa bomba Pero me sirve ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gis, chavales! ¡Gis, fucking, gis! Seis horas y media Bueno, todo a menos de siete y ocho horas Tardado seis horas más De lo que me gustaría Tío, os he perdido la cordura Nunca más No me quedan ni energías Para celebrarlo No juguéis nunca Super Mario 64 Ahora es cuando digo Oye, chavales Voy a hacer un espirran De 16 estrellas Tío, esto es lo mejor del juego Es que la canción De los créditos Es una canción Que vale la pena Escucharla entera, tío Inicio a final Qué temazo ¿Han hablado en serio? Suscríbanse He sufrido mucho Para hacer este vídeo Por favor, suscribíos